Lasalle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad lasallista. Con una inversión de 86.3 millones de pesos para programas de prevención a municipios con mayor índice delictivo como Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, así como 45 programas estratégicos de 9 dependencias federales, se han disminuido considerablemente los índices delictivos en Michoacán. De estos recursos, 26 millones se han invertido en obras de infraestructura social y recuperación de espacios públicos. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, al comparecer ante diputados de la 72 legislatura, donde recalcó también que se ha logrado dar certidumbre a la operatividad policial en el Estado mediante los procesos de depuración a las instituciones policiales. Resalto que todos los que integran la Cuerza Ciudadana son personas que acreditaron los exámenes de control y confianza. Además, fueron debidamente capacitados, por lo cual cuentan con las destrezas, competencias, para la eficaz y eficiente labor. Destacó que derivado de los operativos de seguridad implementados en el Estado desde la llegada de la Comisión para la Seguridad, se logró un incremento del 21% en número de internos en penales de la entidad y un 64.2% en el número de consignados por diversos delitos. Debo resaltar que el día 15 de enero del presente año se tenía una población de 4.930 internos y al día 25 de agosto tenemos un total de 6.247, es decir, tenemos 1.317 internos más que equivale a un 21%. Por último, solicitó tener el control absoluto de los recursos humanos y financieros para conllevar una Secretaría de Seguridad Pública de Vanguardia. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.